Estamos aquí en el FliSol, que es el festival latinoamericano de instalación de sofá libre. Él consiste básicamente en difusión, de que las personas conozcan que hay otro mundo, hay otro lado que es el sofá libre, que lo conozcan y propiamente esta parte es donde realizamos las instalaciones para que la gente tenga su computador y le instalemos una distribución de las tantas que existen de sofá libre, principalmente de Linux. Eso es lo que hacemos básicamente. Principalmente lo que más se instala por la demanda que hay es Ubuntu, pero también tenemos otras opciones como son Linux Mine, Backtrack, que es una distribución muy completa para lo que es hacer trabajos de pentest, o sea, lo que es hacking y hackmetic y todo lo que trata, pues esto. Tienen también otros sistemas operativos como OpenSUSE, Fedora y Debian. Básicamente lo que trata en el momento en que las personas traen sus equipos y sus máquinas es instalarles el sistema operativo por medio de la red, con un servidor que se llama servidor PXC, que está montado en un sofá libre, en un sistema operativo Centos, y que trata de tener varios servicios en conjunto para poder realizarse estas instalaciones. Digamos, este tiene un servidor de HSPS para repartición de direcciones para que todas las máquinas puedan direccionar, sea sea el servidor, tiene un servidor FTP, que es un servidor de archivos para que sea posible la descarga de archivos, y otro que se llama NFS, que es algo que también nos sirve para el montaje de las distribuciones como tal en los equipos para que se puedan instalar. Entonces, ese conjunto forma en ese servidor que se llama PXC. Las ventajas principalmente siempre van a ser las mismas, que es el costo. Estamos hablando de que el licenciamiento en sofá comerciales tiene valores muy elevados, y hay empresas que no requieren todo ese robusto montaje que tienen los sofá corporativos. Simplemente, es muy básico tener una máquina, digamos, por una empresa pequeña, tener una máquina, instalarle un sistema operativo libre, y arrancar con el montaje. Simplemente explorar. La recomendación es explorar, no quedarse en nada, no tengo la barra abajo, entonces ya me perdí. Puede estar arriba, puede estar a un lado. Simplemente explorar, verificar qué es lo que él quiere, y buscarlo. Y usar un poco el sentido común. Digamos, si yo quiero buscar un programa donde yo quiero montar un dibujo, lo primero es ver dónde se encuentran las aplicaciones, no se llaman programas. Los nombres cambian, pero son sinónimos. O sea, usar un poco eso, tener paciencia, y para mí, aprender a googlear. Número de agua.